Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás Dónde estás Enseñarte Solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame Enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.